Hola maestros, mi nombre es Carla Calderón. Quiero compartir con ustedes estas actividades interactivas de sumar hasta 10, en la que sus estudiantes harán girar la ruleta, darán clic en pausar, escribirán el número en el que la ruleta cayó y pondrán esa cantidad de manzanas en la canasta. Repetirán esto por segunda vez para obtener el segundo número. Finalmente, contarán cuántas manzanas tienen en total y escribirán su respuesta. Luego los estudiantes harán clic en el micrófono y grabarán su voz diciendo la oración adicional. Esta es una gran actividad para introducir la adición a los estudiantes. Como pueden ver, hay un total de 10 páginas. Si han visto mis videos antes, entonces sabrán que también me gusta enseñar el cómo pueden crear su propia actividad o cómo usar mi plantilla. Este es otro que creé pero usando bellotas. Les voy a mostrar cómo usar mi actividad como plantilla. Cuando esté en la actividad, haga clic en los tres puntos y seleccione copiar y editar la actividad. Esto le creará una copia. Haremos una pero con calabazas, así que cambiamos el título. Hagamos clic en Student Template, borremos todas las páginas menos una. También borré todas las bellotas. Tenga una imagen de una calabaza con el fondo transparente, copia la imagen y pégala en la actividad. Cambie el tamaño del tamaño que le gustaría y pongámoslo a la derecha en la esquina. Duplica la imagen y alínea la encima de la otra calabaza. Me gusta crear dos sets de 11 por si acaso. Ahora dupliquemos las páginas para crear 10. Y bueno, acabas de crear tu propia actividad. Estoy compartiendo con ustedes 5 actividades ya hechas con manzanas, bellotas, calabazas, fresas y maíz. Pueden encontrar el enlace a esas actividades en la descripción de este video. No se olviden de por favor regalarme una manito arriba, de suscribirse a mi canal y de prender la campanita para que les lleguen notificaciones ni bien subo un nuevo video. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.